La pelota con Saucedo, ¿qué piden en la zona técnica del Manta? Bueno, el técnico del Manta está bastante molesto porque siente que su equipo no está cumpliendo, retrocede mucho la pelota, le pide que cuando la tengan vayan para adelante, no jueguen para atrás. Ardila y el centro, puede estar en esta, remató, gol, 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 gol. Gol, 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 gol había corrido, encuentra su merecido premio, 1 a 0, gana la Capira en 41 del primer tiempo. Indiscutiblemente lo hemos destacado durante todo el compromiso, sabía un jugador que entendía cómo tenía que plantearse al desarrollo del juego, era justamente Giovanni Duxan Macías, ex hombre por ejemplo del Delfín, manaba a él para marcar un gran gol. Mire usted, cómo pasa el ataque, con qué convicción, con qué conocimiento pasa en esta muy buena pared, el control orientado que hace Macías es excepcional y después la definición ante la salida de Gentilo es muy buena, golazo a favor de la Liga de Puerto Viejo por la pared larga, por el control y la definición, la primera clara del partido, mire ustedes, me mete la pelota, es muy bueno, el control orientado es excepcional y después la definición es muy buena, golazo de Liga de Puerto Viejo, una clara, sí, nos regalaron una clara Machado y la mandaron a guardar en un partido que no se jugaba bien a la pelota, pero sí, Liga de Puerto Viejo, esto le sirve para tratar de seguir peleando a pesar de tener uno menos y el Manta... Ezerico ahora para saltos, centro al área, tranquilo, respondiendo Guevara, la pelota que viene, dominando a ras de piso, se escapa bien Macías, se escapa bien Macías, el rebote que lo favorece y viene la segunda, y viene la segunda, pase, pase, dejó el pase, Mustamante... ¡Gol! ¡Gol! De Mauro Bustamante, corrida monumental de Giovanni Macías, dejó a todos en el camino y el centro medido para que Bustamante, en bandeja de plata, impulse el esférico al fondo de las redes, lo festeje con toda la hinchada de la Capira, sí, y en el arranque del segundo tiempo, Bustamante, Bustamante, Bustagol, dice, dos para la Capira, cero para el Manta. Se catapulta como el mejor, más valioso del compromiso Giovanni Duxon Macías, la corrida, la velocidad, la precisión y el entendimiento de la jugada, cuando tocar el balón, a dos jugadores en el camino, mucha velocidad, siempre con el concepto claro, parecería que es obvio, pero hay que recalcarlo siempre, la cabecita alzada, mírelo cómo corre Macías siempre, alzando la cabeza, mire, ahí la va a alzar, ¿dónde? ¿dónde están los ahí? Justamente B, el mejor posicionado, que es justamente Bustamante, y la calidad del 9, tiene una, la manda a guardar en un solo toque, segundo gol para Mario Bustamante en el campeonato ecuatoriano de fútbol en la Serie B, sepulta este partido.